Hay cola para entrar al Ikea. Esto es todo lo que llevo en mi carro. Y me doy con un canto en los dientes todo lo que he comprado por aquí para enseñarlo. Otra cosa que he cogido es la de 10 dólares que os digo. Y aquí está Lidia. Os puede parecer que es carne de esa deshilachada, pero no. Ya estamos en la zona... Yo he tenido problemas toda mi vida, hasta que Pau me dijo una vez. Qué cara de concentración. A la imagen hay con los numeritos aquí, triángulos. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y soy una española viviendo en Estados Unidos. Hoy es martes 16 de junio. Estoy yendo ahora mismo a Amazon Go porque no tenemos leche para café. Y tampoco tengo cosas para mí porque me da la impresión... Bueno, me da la impresión, no. Me va a venir hoy mi amiga y necesito material. Así que estoy yendo a Amazon Go. El supermercado este en el que entras y sales sin pagar. Pero no voy a grabar el supermercado a conciencia porque ya hice un vídeo de esto. Aunque todavía no está subido. Así que ahora recomiendo que estéis suscritos al canal para ver, literal, el supermercado del futuro. Y nada, voy a llegar a casa, voy a desayunar. Y ahora os cuento el plan del día que estoy súper, súper ilusionada. Que a todos nos gusta un IKEA. Mira, tienes esta app y aquí se te abre un código QR y con este entras. Acabo de llegar a casa y lo único que he comprado ha sido lo que les he dicho. Leche, tampones... He comprado falafel porque como no sé a qué hora no me voy con esta, digo, si no me lo llevo de snack. Y he comprado un aguacate porque me voy a hacer tortadas de aguacate. Creo que solo hay y medio, ¿no? Así te dejo también aquí el aguacate. Nada, Pau, se acaba de subir el vídeo de la terraza. Se acaba de subir el vídeo de la terraza, vais a ver lo preciosa que sale. No, ya lo habrán visto hace dos vídeos. ¿Qué os parece? Dicen que es muy romántica. Está chula, ¿verdad? Está muy chula, a mí me encanta. Yo estoy encantada y hoy que voy a coger los cojincitos, espero. Sí, nada, porque todavía no está terminada del todo, todavía hay que ganar cuantas cosas. Los toquecillos, sí. Los detalles, los... O sea que también hay muchas cosas que no las podemos dejar siempre puestas. Por ejemplo, tengo una mantita que no las puedo dejar siempre puestas porque vivimos en Seattle. Hay que recordarlo, aquí verano, pero Seattle. No quiero poner tampoco mucho trasto porque siempre es tapar el sofá, meter la mantita, quitar el cojín y ahora así como... Quitar las plantas. Porque todavía hace mucho frío por la noche y se nos hielan y los metemos todas las noches. Y nada, he comprado leche de esta porque llega la de avena por Amazon hoy, ¿vale? Ok. Me levanté, me puse a subir el vídeo, a hacer la miniatura, a contestar comentarios y no he desayunado. Ni me tomo el café, ni he desayunado, ni nada. Ay, broncano dice que penita. ¡Qué penita! Y este es mi desayuno, mirad qué buena pinta las tostadas, qué coloridas. Me encantan, no sé si estará buena o no, me venía un poco arriba mezclando aguacate y fresa. Pero vamos a probar. Me lo voy a llevar a la terraza, de hecho. Son las 10 de la mañana ahora mismo y acabo de poner una lavadora, he estado recogiendo en casa. Y lo que voy a hacer es hasta las 12, una que nos vayamos a Ikea, que no sé exactamente la hora lo que va a ser. Me voy a poner a editar el vídeo de mañana porque no lo tengo editado. Porque luego cuando llegue os enseñaré las cosas, estaré emocionada enseñándoselas a Pau. Si no llueve las colocaremos, lo que sea, si compro cosas, vamos. Entonces, pues eso no me tengo que quedar hasta tarde, así que voy a aprovechar estas dos horitas o así, dos, tres horitas. Y voy a editar y adelanto trabajo. Y antes de nada me están dando unos rayos de barriga. O sea, chicos que me veáis, obviaréis o tomar nota para vuestras novias, vuestras mujeres. Pero a las chicas, yo el primer día de regla me muero del dolor y lo único que me quita el dolor es el espiricen. O sea, con deciros que me lo traigo en España y he dosificado para el primer y como mucho el segundo día. Pero para otros dolores de cabeza, otros dolores de barriga, otras situaciones en las que haya que tomar ibuprofeno, nunca toco el espiricen. El espiricen es sagrado, pero bueno, me baja la regla. Voy a preparármelo para echar el día lo mejor posible, porque si no luego me van a doler muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los riñones también. Así que venga. Para los que toméis el espiricen y tengáis problemas para que se os disuelva, yo he tenido problemas toda mi vida. Hasta que Pau me dijo una vez, ¿por qué no pruebas a calentar el agua? Y calenté el agua 30 segundos, que es lo que lo caliento ahora. Y mirad, no se queda ninguna, ninguna, ninguna pelotilla ahí debajo. Es súper, aparte de que aprovechas todo el producto, es mucho más cómodo, porque no se te queda en la lengua, ni por aquí las pelotillas esas. Daba mi clase de cómo echar el espiricen. Voy a ponerme ahí. Las 12 de la mañana, y bueno, las 12 y 20, y me acaba de escribir Lidia, por cierto, la chica se llama Lidia, no sé si lo he hecho en algún vídeo o no, que salimos en 20 minutos. Y yo no sé, yo tengo muchísima hambre, eso que desayuné casi a las 10 de la mañana. Y creo que me voy a comer lo que me compré aquí. No tengo que cocinar ni nada, y justo me da pues para eso, para estar lista en 20 minutos. Me he maquillado un poco, he tendido la lavadora, he estado editando, no he terminado de editar, obviamente, pero bueno, me ha cundido. Voy a comerme esto, unos falafels de estos que venden tanto en Amazon como en Whole Foods, y están súper, súper bien de ingredientes, súper ricos. Y solemos comprarlos bastantes, para momentos así o para momentos en los que no te apereza cocinarlos. Cambio de planes, me ha dicho Pau que come conmigo ya, y tengo de ayer que hice para cenar esto, que mirad, os puede parecer que es carne esa deshilachada, pulled pork, como lo llaman aquí, pero no, es jackfruit, que no sé qué tipo de fruta es en español, pues la verdad yo lo he conocido aquí. Lo hice anoche, hice siempre algo de más para hacer tacos con eso, y vamos a comer unas tortitas con eso. También le pongo aguacate por encima, que por eso he comprado aguacate, porque sabía que esta mañana iba, bueno, que iba a dejar a Pau sin aguacate, porque él iba a comer eso. También le pongo esto, que es como el sauerkraut este, pero en vez de llevar solamente la col, lleva zanahoria, remolacha, lleva más cosillas. Y nada, vamos a compartir eso y esto. Y 16 y medio, 20 y 16 y medio, ¿vale? Esas no le pongo, ¿no? Esto es para que estoy midiendo para comprar los cojines. A estas no, ¿no? ¿Seguro? Otra cosa que tengo que medir es el catu este, que como diré yo esto, Pau, que inútil, ¿no? 8, ¿tú crees? Y de alto, 6 y algo, y 9 creo, ¿no? Esto ya lo medió alguna vez. Qué cara de concentración. La imagináis con los numeritos aquí, triángulos, matemáticas. No hay de ancho, ¿no? Hay cola para entrar al Ikea, todo esto. Estamos haciendo la cola en Ikea, la verá hacía bastante rápido, creo que abrió el viernes, me ha dicho Lidia, y bueno, Lidia justo se ha ido a Salva a coger unos cafés. Está súper bien porque está separada por las vallas estas, nos tienen separado por las vallas estas, la gente mantiene más o menos la distancia de seguridad súper bien, o sea, hay como un metro y pico, casi dos metros, y luego tienen un bloque de personas cruzando una calle y otra en la otra calle, como que no estamos todos en el mismo sitio. Que nos tengan así separados en la calle me hace pensar que también, pues eso, estarán controlando el número de personas dentro de la tienda. Espero que todo vaya bien. Estar de las pocas tiendas que sé que ha abierto, ha abierto esto, y Anthropologie es lo único que sé que ha abierto, Dimas, Homewood, Nordstrom, Nordstrom Rack, todo esto todavía no ha abierto. Igual hablo solamente de los de Seattle, y como pasó lo de las protestas, sé que a Nordstrom y a Nordstrom Rack como que entraron, no es que no abran porque se haya pasado de fácil y no quieran abrir, sino porque igual se estaban preparando para abrir y justo pasó eso y no han podido abrir. Y bueno, no voy a seguir grabando porque hay bastante ruido aquí detrás, que no sé qué están haciendo, y se va a oír mal, pero ahora os veo dentro de la tienda. Mirad, nada más al entrar tienen la bolsita y aquí gel para limpiarte las manos. Llegamos ya un rato en Ikea, yo ahora mismo estoy mirando los conjincitos para las sillas rosas de la terraza, que quiero ponerle unos conjincitos para sentarse, uno, porque es más cómodo, y dos, porque el año pasado ya tuvo un accidente que se enganchó la pata ahí y tuvimos que ir a veterinar y todo. Otra cosa que he cogido es este cojín, súper random. Y luego, esto sí que os sonará, que son los platos estos que tengo yo que compré cuando nos mudamos a Seattle, que tenía dos. Y luego llevo más cosillas que ya os enseñaré en casa, que no sé si las voy a coger o no las voy a coger. Y bueno, ahora que estoy, ¿quieres que te presentes? Y aquí está Lidia, que supongo que la veréis ya más por los vídeos. Esta es mi nueva amiga. Con esto nos vamos a seguir mirando cosas que ella es la que más, o sea, principalmente hemos venido, porque ella, eso, está buscando muebles para su casa, porque... Yo he comprado los muebles. Claro. Es que justo llegó en la cuarentena, entonces todas las tiendas cerradas y todo, pues no ha podido ir. Y ahora está aprovechando, por eso me he venido yo con ella. Yo tengo ganas de llegar ahí por lo exterior. Ya estamos en la zona de almacén, llevamos el carro lleno. De hecho, he cogido alfombras para la terraza, teniendo ya la alfombra en casa. Lo que pasa es que había tan baratas aquí que estoy planteándome devolver aquella y quedarme con esta. Que son dos. No sé bien lo que voy a hacer. Pero bueno, voy a mirar aquí las cosas de exterior, que era principalmente a lo que yo venía. Y luego cuando llegue a casa os enseño todo lo que he cogido. Esto es todo lo que llevo en mi carro. Ya voy a pagar. Estamos en el coche, bueno, no acabamos de salir de Ikea. Estamos en el parking, comiendo galletas. Estábamos desfallecidas desde las 12 que comimos. O al menos yo comí 12, 12 y algo. Yo también. Ya son casi las 6, o sea, han pasado 6 horas. Mirad la cola que hay ahora, increíble. Mirad qué pila de gente. Eso, más luego el trocito que te tienen aquí esperando. Adiós Ikea. Ya estoy de nuevo en casa y acabo de poner todo lo que he comprado por aquí para enseñarlo. Porque voy a pasar a abrir bolsa, a tirarla, a colocar cosas. Así que antes de que me empiecen a esturrear las cosas por la casa, os lo voy a enseñar. Y nada, he comprado 4 vasos de estos porque son los que yo compré al llegar a Seattle. Compré como 4 o 6, no me acuerdo. Antes de que nos llegase la mudanza de Chicago, que no teníamos nada, compramos algunos platos, algunos cubiertos y algunos vasos. Justo compramos estos que me parecían que son súper prácticos porque sirven para el agua. Son tipo copa también, o sea que para el vino también, muy mono. Se me rompieron 2, entonces he comprado 4 para tener 6. Un ladrón de estos, un enchufe. Realmente creo que me he comportado súper bien, no he comprado tantísimas cosas de chuminadas. A mí me pasa que Ikea es como que, aparte de los muebles, tiene como muchas cosas pequeñitas, muy baratas. Y empiezas a coger y al final cuando llegas a tu casa dices que he hecho que he comprado de todo y todo chuminada. Pues creo que esta vez me he comportado súper bien. He cogido un tupper grande para cuando hago el meal prep. Muchas veces separo en varios bols o en varios tuppers, así tengo uno grande. Esto sí que es una chuminada que realmente lo he cogido porque me encantaba el color y me parecía súper mono para Gigi y la terraza. Realmente pienso que Gigi, o sea, tiene la comida, vamos a entrar. Ha costado un dólar, eso no me preocupa nada. La mudanza, cogimos dos platos como estos mientras nos llegaba nuestra mudanza de Chicago para tener cosas mientras ese mes que estuvimos sin nada. Los que habéis visto esos vídeos os acordaréis. Te traigo refuerzos. Si habéis visto los vídeos de la mudanza os acordaréis, pues he cogido otros dos para tener cuatro. Y luego en la zona de la súper oferta me encontré estos súper rebajados que son los que yo tengo en gris, azul, como en los más oscuros. Y los quería en rosas también, pero me da miedo porque en unos bols, compañeros, a este plato, se dejaban mucho las marcas. Y decía, típico que al cortar y todos se me vayan las de marca, no los voy a coger. El caso que me he encontrado dos en la zona de las ofertas y he dicho, bueno, pues si les pasa algo, tampoco pasa nada porque han sido como rebajados y todo, así que no pasa nada. Luego he cogido esta cesta que me flipa, es la típica que tiene todo el mundo y yo nunca había tenido una. Y bueno, vamos a trasplantar el arbolito que tenemos al lado del espejo. Le vamos a poner un tiesto más grande para que siga creciendo, porque está creciendo un montón, para que siga creciendo con más espacio. Y digo, pues lo metemos aquí y andando. En la tienda de comida a mí me encantan las chuches de Ikea y yo creo que es la única época del año, salvo el regalí blanco, creo que es la única época del año en la que como chuches chuches, la época que voy a Ikea, o sea, el momento en el que voy a Ikea. Pues bueno, estaba este pan así como, no sé, son como crackers, los niveles están súper bien y no sé, pensaba que nos iba a gustar. Y lo he cogido y también he cogido una galleta de chocolate porque, como os he dicho, me va a bajar la regla y quería comer algo de chocolate, pero se ve que me la he dejado en el coche o no sé dónde estaba, en casa no está. Este cojín, 7 dólares, esto lo compré ya en algún viaje a Ikea en otro momento y lo acabé devolviendo. Y esta vez he dicho, no es mi exterior ni nada, pero he dicho, bueno, es mono para la silla, me parecía pequeñito que no ocupaba toda la silla. Porque para la silla se he cogido estos en gris, como que queda mono con el rosa, así que he cogido dos de estos que ya son bastante grandes. También he cogido servilletas porque normalmente nosotros usamos servilletas de tela y tengo cuatro, de hecho cuando vienen, pues eso, otra pareja ya sí, se las pongo limpias de tela. Pero sí que es verdad que cuando salimos a la terraza me parece un trope. Mis padres se ponían súper nerviosos con lo de las servilletas porque solo tenemos de tela. Así que digo, bueno, pues en verano tampoco pasa nada si tengo servilletas y estas me parecían súper monas y he cogido estas. Y luego una cosa que no sé si voy a devolver son estos juegos de cama. Y diréis, Raquel, ¿se te ha ido la cabeza con los colores? Si encima lo tengo todo súper neutro en la habitación, ¿tengo la cama siempre o blanca o gris? Pues bueno, pues es que se me ha ido la cabeza, he visto estos dos juntos allí y he dicho, es que me encantan estos dos colores juntos. Como yo mezclo el blanco con el gris, pues mezclar estos dos en mi cama me parecía súper bonito para primavera-verano, pero era como que lo dejaba y decía, me encanta. Me lo llevaba y decía, sé que son unos juegos de cama que no voy a usar todo el año, no sé. Dejadme en los comentarios lo que pensáis, sé que es difícil imaginárselo así todo puesto, pero imaginaos cojines como rosa lilita y más el coral este así. Luego los dos edredones uno encima de otro así dobladitos, en plan fluffy, no sé. Yo me lo imaginé súper chulo y me gustaba y lo he cogido y ya pues ya veré lo que hago. Como Lidia tiene que ir a coger más muebles porque había algunos que estaban agotados, estoy segura de que si no lo quiero tengo la oportunidad de volver a ir a Ikea a devolverlo. Así que listo, eso es todo lo que tengo. Ah, y dos alfombras que os voy a enseñar ahora afuera. Una de ellas costaba 10 dólares, es más tela que alfombra. Realmente ahora lo he visto aquí y digo, tenía que haber cogido incluso dos porque creo que es pequeña. Y luego otra es como de mimbre, como de esparto este así, no sé cómo se llama, creo que es mimbre. Y costaba 40, estaba rebajada a 20 porque tenía una, tiene como unas tiras de colores y justo el color que no me gustaba es el que tiene caído. Y digo, me la llevo y lo pruebo, a ver, no sé, no sé lo que voy a hacer. Porque es que la nueva que compré en Target me da pena ponerla afuera. Todavía no la he puesto, la tengo aquí liada porque la quiero poner debajo de la mesa del comedor. Porque no sé, como que me da pena, la veo muy bonita como para que se me estropee tanto en la calle. Y eso que es de exterior no es que le dé el sol o le dé la soja, lo que sea, sino que me da miedo la lluvia. Voy a salir fuera y os la enseño, venga. Mirad, la de 10 dólares que os digo es esta, que es como más tela, pero sigue siendo gordita, no sé. Y la otra es esta, que me parece súper mona y costaba 20 dólares. Mirad, así se ha quedado. ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios qué opináis. ¿Veis? Qué grandecita, pero es más como tela. Parece muy bonito el estampado y todo. Me sale muy económico, 10 dólares. Se puede lavar, que eso me gusta por la lluvia. Se puede meter la lavadora. Estoy tratando de colocar todas las cosas y iba a trasplantar la plantita. Esta que hay aquí, que iba pidiendo un tiesto más grande. Pero tengo este problema y es que este es el único platito. O sea, esta planta necesita también un tiesto más bonito o una cesta o algo. Total, que el único platito que tengo así es ese, es el que tengo ahí. Y para trasplantar aquella planta necesito poner un platito, obviamente, porque lo voy a poner en un tiesto más grande de plástico, como ese negro feo. Necesito un platito para que no se me manche esto. Entonces, si se lo quito a este, pues este me va a chorrear por abajo. Así que no puedo trasplantar la planta hasta que no tenga, obviamente, otro platito. Así que, bueno, para no tener la cesta por aquí purulando, como que el arbolito está en un sitio mono y este está ahora mismo más o menos feo, voy a meter ese dentro de este de forma provisional. Que no me va a gustar porque la cesta esta va a quedar enorme encima de esa mesita, pero bueno, es lo que hay por ahora. Así se va a quedar. Veis, queda como muy grande, pero bueno, mejor que con lo negro yo creo que está. Había comprado pensando en ponerla ahí, pero creo que no me convence. Súper cómodo, súper económico. O sea, mirad qué mullidito. Me han costado cada uno 10 dólares. Y me doy con un canto en los dientes porque en Target eran carísimos. Los únicos que eran económicos y costaban 12. Estaban en naranja foforito, en verde foforito, en negro y en azul foforito. O sea, que no me gustaba nada. Y luego los demás, lo más barato era 25 cada uno, 30. Había por 45, 50. Y estos me han costado 9,90 cada uno. Son, lo que he dicho, súper mulliditos. Me parece que echan el verano súper bien. Y eso, protegen allí sus patitas. Y luego al que se sienta, pues está en la gloria. De hecho, con 60 me han dicho, me encanta. Son súper mulliditos. Me doy por satisfecha totalmente por eso, porque son carísimos. Un hondipod cuando fuimos, eran, pero en plan, 30 dólares. Y yo no me he gastado 60 dólares en dos cojines para, encima para exterior, ¿sabes? Y al menos fuera para adentro. Pero es que aquí vamos a estar dos meses. Así que me doy por satisfecha. Ha pasado un ratillo y la verdad es que no he estado haciendo nada más que recoger en casa. He estado hoy un rato con Pau. Ahora ha ido él a bajar allí, que a mí no me apetecía nada. Y me he quedado ahí en el ordenador. He estado editando un rato. Y ahora digo, mirad qué sol. O sea, qué sol no, qué puesta de sol. Se me ha ocurrido salir aquí a cerrar el vídeo. Y he enseñado el aterrecer y también a disfrutarlo yo. Mientras sube Pau con Gigi, que no sé qué cenaremos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo la verdad es que me lo he pasado súper bien. Salir con Lidia, me llevo muy bien con ella. Hablar, ver cosas. Y que hagas un planazo en sí mismo. Vaya con Lidia, vaya con Pau, vaya yo sola. O sea, siempre me distraigo un montón. Y bueno, también creo que habiendo sido mi primer día de regla. Que podía haber estado todo el día sentada. Un rollo, me duele la barriga, me duele la espalda. El haber estado, no he hecho deporte. Pero al haber estado todo el día moviéndome y todo. Me ha venido bien. Porque me siento menos hinchada que esta mañana. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que si así me deis un súper like. Que os suscribáis al canal. Para ver todos los vídeos que vienen. Terminando de decorar la terraza. Viendo qué hago con las alfombras y las historias. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo. Para disfrutar de esta terraza todos juntos. Estoy segura que vamos a pasar un montón de tiempo. Y nos vais a ver un montón de veces aquí. Porque incluso cuando ahora que se puede salir ya a la calle. No a la calle. Sino que empiezan a abrir cosas. Y se puedan hacer cosas fuera. No sé, yo me siento como muchísimo. No digo que no voy a hacer planes fuera. Obviamente supongo que iremos poco a poco haciendo planes fuera. Pero el tener este espacio tan cómodo. Para mi gusto, tan mono, tan acogedor. Y para el gusto de Pau también. Como que los dos nos sentimos que tenemos muchas ganas de estar aquí. ¿Sabes? Que no es la necesidad de antes de... Vámonos a esto. Vámonos a no sé dónde. No sé. Y también hay una cosa que nos hace súper felices a los dos. Que es tener a gente en casa. Preparar comida para gente. Poner la mesa. Como contarnos cosas. Ponernos al día. Nos encanta. Con los amigos que llevamos un montón de tiempo sin verlos. Y de disfrutar de estar al aire libre. Así que suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos vídeos. Ni ninguno de estos momentos. Y nada más. Que yo os mando un beso enorme y gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.